La mejorada primeriza línea Inti Aquí tenemos un cruce con macho Inca Y tenemos cinco grías Aquí tenemos dos machos Siempre los machos son los que crecen más grandes Y tres hembras Tres hembras, síntesis y los machos Aquí creo que un Que son los más grandes También tenemos una hembra doce A veces una de lata orejona Tiene bastante leche Siempre pueden presentarse casos como estos Cuando tenemos crías que tienen un mayor desarrollo 90% de los casos estas crías son crías machos Por eso también puede ser necesario Retirar de noche una cría más grande Para dejar de alimentar a las más pequeñas O sea, bueno, los cuídos no solamente los mamás Y por esto Esos machitos Que podemos ver Son los que se interponen En el canal de alta las hembras Por eso En este tipo de procedimiento A las noches Aparte de ello Nosotros proporcionamos En la boca Multivita O también por él Para ayudar al desarrollo Es uno de los secretos para lograr partos Cuando hay crías que de repente tienen un diferente desarrollo Se separan De las que tienen un mayor desarrollo Se le da su promotor de vitaminas También se le puede dar una hecha de sustituta De las que se le da su son el promotor de la sedia de sal y minerales y vitaminas y aminoácidos con las madres estremamente dosis y amamantando Graca Camero, Diciembre 2018